Desde hace muchos años intenté usar tecnología que es amigable para los chicos. Empezamos a pensar junto con ellos de qué manera podría mejorar su aprendizaje y por ende sus calificaciones. Y mejorar también nuestro proceso de enseñanza. Este proyecto tuvo dos etapas. Primero inició hace unos años con la matemática en la arquitectura y la escultura. Y luego se convierte en esta segunda parte que es el de la belleza en la matemática y la matemática en la belleza. La idea de la belleza en la matemática surge a través de un compañero. Estábamos trabajando en GeoGebra con una obra pictórica y salta diciendo, uy qué bello. Y de ahí terminamos coincidiendo que sí, que realmente era bello. Y de cómo podríamos solucionar eso con la matemática. Hay una tendencia en la escuela desde hace unos años de vincular el arte con la tecnología. Existía la matemática en la arquitectura y en el arte. Así comenzó el proceso de este proyecto. De repente empieza a surgir, bueno, ¿en dónde más se encuentra en la matemática? Tenemos la arquitectura, tenemos la pintura y en qué otras artes están. Y empezaban a indagar y, a ver, en la lengua, en la literatura, ¿qué es arte? ¿Está en la matemática? La motivación por el estudio de la matemática, porque capaz que muchos no se habían preguntado acerca de la utilidad. Y muchas veces chicos se preguntan, bueno, ¿para qué estoy estudiando? ¿Para qué me sirve esto? Y fue pensar en todas las posibilidades que le daba el estudio de una disciplina tan importante. En principio intentamos plantear la idea de qué es el arte y relacionarlo, bueno, con la literatura. Ver cómo se transmite ese arte con la literatura y llevar de la idea de arte a lo que es la belleza. Por I, en I cuadrado, en X, en Y... La relación entre la lema y la matemática a veces puede parecer que no se tocan. Son agua y aceite y, al contrario, tienen muchísima conexión. No solo porque hay escritores que la toman como su musa inspiradora, sino la misma definición que tiene la literatura o lo que se considera el arte literario. Son tantas definiciones que pueden existir como infinitos son los números o como las rectas infinitas en esa sucesión de puntos. Los tiempos fluctúan, cambian y la definición de lo que es literatura fluctúa y cambia. Así que nos conectamos más de lo que pensamos. Que los chicos descubran la definición por su propia indagación, no porque se las estoy entregando en un papel o la encuentran en un libro y la literatura es, mirá cómo escribe tal, quién es tal a través de sus palabras. Y que ellos sean los mismos, los exploradores, los que descubren el contenido, ese es mi mayor logro. Ese entusiasmo que fueron teniendo los chicos a partir de esta consulta, a partir de ir haciendo el proyecto, de tomar contacto con el arte, con esculturas que capaz que de moto propio no lo harían, no, entonces bueno, la escuela los acerca en ese sentido, lo pudieron ver. Y un día, estando en una de las clases, veo que uno de los chicos, uno de los mejores alumnos, estaba con el celular. Y me dice, profe, la aplicación, lo mismo que estoy está dando en la pantalla, yo los tengo en el celular. Así que a partir de ese momento decidimos que el celular era de uso para la clase de matemática. Entonces usábamos la compu, el cañón, el celular y toda la tecnología. Así que en mis clases el celular está permitido. Y buscamos cómo incluir a la matemática en cualquier materia de ese estilo, como por ejemplo la literatura, cómo incursionaba también cuando trabajamos en el GeoGebra, cómo en la matemática se podía usar pinturas, puentes, para poder trabajar ahí. Era como que nos dimos cuenta de que todo conectaba y que se podía trabajar. Gracias. 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 Gracias.